Piénselo bien, Kamarazov, que el trato que yo le estoy ofreciendo nos conviene a ambos. Pero a usted mucho más, ¿cierto? Porque si usted no acepta, se queda sin la niña y sin cinco centavos a cambio. Usted lo que me está proponiendo es que yo le venda a mi hija, ¿no es cierto? Pues sepa y entienda que ella es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Ya, ¿por qué no se ahorra todos esos cuenticos? Que yo sé perfectamente cómo es todo. Todo. ¿Cómo así todo? Esa mohacha no es hija suya, ¿no? Además se le nota. Usted la consiguió con unos medios ahí muy raros y ahora la tiene en su custodia contra la voluntad de ella. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Se llama secuestro. Oiga, doctor. ¿Usted es autoridad o juez o qué? Sí, yo tengo autoridad. Suficiente autoridad como para no dejarlo a usted salir de este problemita. Claro, a menos que usted quiera hacer un trato conmigo. Mi niña, mi criaturita. Claro que ella no es hija mía, pero como si lo fuera. El papá la abandonó y me ofreció pues que la recibiera como no iba a ser el hombre si tuviera visto esa criaturita. Ella apenas me vio, me abrazó y me miró con esos ojos grandes y con esa mirada inteligente como si fuera mi hija y yo su papacito. Y con esa voz, porque ahí fue donde usted vio el negocio, ¿cierto? Esa mancha tan bonita y con esa manera de cantar, pues una mina de oro, ¿no? Pues sí, ella cantaba muy bien, pero no fue por eso que la recibí. Y con usted pues que yo no estaba en situación de recibirla. Yo era un hombre muy pobre y en esa época era peor. Pero yo me dije, hombre, el papá está moribundo, ¿quién sabe si se salve? Claro que yo le apliqué pues toda mi ciencia, toda mi sabiduría y por eso se salvó. Pero cuando yo la recibí, pues yo no sabía que se iba a salvar. Entonces yo pensé, hombre, esta muchachita, camarazo, hombre, es tan bonita. Y usted ya sabe muy bien a dónde va a parar. ¿Qué le hace que tenga que quitarse el pan de la boca para dárselo a ella? Por eso la recibí. ¿Sabe que está a punto de hacerme llorar a mí también? ¿Por qué no nos dejamos de cuenticos y nos concretamos? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto me da? Pues será. ¿Y yo qué voy a hacer? Usted tiene los dados y es el dueño del tatuco. Pero conste que yo no le estoy vendiendo nada. No, si es que yo tampoco le estoy comprando nada. Es que la gente no se puede andar negociando así como si fueran animales. Eso además de ser imposible es inmoral. ¿Sí? ¿Está claro? Pues claro que sí, doctor. Muy claro. Bueno, muestra a ver el papel. ¿Cuál papel? El que le da derechos a usted sobre Sarita. ¿Sarita? Ya le puse a esta nombre. ¿Pero me lo va a mostrar o no? Tranquilo, guarde la barbera, doctor. Tranquilo. Ya voy. Aquí los tengo bien guardaditos para que no se los roben. Fíjame acá. Tranquilo, doctor. ¿Le tienes miedo a Margarita? Ella no ataca más sino a mis enemigos. Pues, quita la mano de ahí que voy a abrir. Pero tranquilo, doctor. A ver, écheme allá. Aquí están los papeles que me fue el papá de la niña. Y el documento de la custodia. Bueno, ¿y si yo lo necesito a usted, dónde lo busco? Pues, en eso que llaman aquí hotel. Ahí me está esperando mi niña. Yo no sé cómo voy a contarle esto, hombre. Y cómo voy a decirle todo a ella. No, si es que ella no tiene nada que opinar. Bueno, vaya. Vaya, llévese la cajita, sí, que a mí eso no me gusta. Tranquila, Margarita. Quieta, Margarita. Eh, Ave María, pero qué manera de hablarla de ustedes, ¿cierto? No, pues, parece que los hubieran soltado a la cárcel esta misma tarde. Eh, Ave María, Adelia. ¿Será que vamos a poder conversar un poquito los tres a ver qué es lo que vamos a hacer? No, pues, claro, hombre, Adelia. Mira, tenemos que esconder a Sarita. Vean a este. Eso ya lo sabemos. ¿Pero qué? ¿Por cuánto tiempo y adónde? Pues, yo no sé, el tiempo que sea necesario. Lo importante es que el camarazón no lo vaya a encontrar. No, si ese señor es muy peligroso. Acuérdese lo que le dije a doña Adelia. Ay, mi hijita, perdóname que te interrumpa. Pero te regaló el doña, ¿oíste? Decime, Adelia, como todo el mundo, pues. Bueno, está bien. Lo que pasa es que ese señor tiene poderes. ¿Poderes, oiga? ¿Cuáles poderes? Los mismos poderes que tienes vos o que tengo yo, que tiene cualquiera. Ese lo que es, es un avispado. Y ahí sí no nos hizo videos iguales a todos, porque a uno le dio más vivesa y avispamiento que a otros. Ah, no, pero así vamos a llegar muy lejos, pues. Sigamos con la charlita esperando a que llegue el señor aquí por la muchachita. Sigamos conversando rico. Ay, no, pero es que vos tampoco dejas pensar con esa cantaleteadera, Adelia. Bueno, lo que vamos a hacer es que Sarita se esconde en tu casa, ¿cierto? Y después le decimos a Cámara Sob que Sarita se fue hace días y que no le dijo nada a nadie. Claro. Y hasta le podemos decir que se fue debiendo lo del hospedaje. Ah, como si les fuera a creer. ¿Y qué? ¿Por qué no? No, él sabe perfectamente que yo soy incapaz de volarme. Ah, no, pues lo convencemos. Es que además no tenemos otra cosa que hacer. ¿Es esto o esto? Bueno, entonces supongamos que él se cree el cuento. Y, y, después de que él se haya ido, nos vamos nosotros dos. ¿Y a dónde? Ese es lo de menos, ¿cierto, Sarita? No, yo lo sé. Bueno, lo cierto del caso es que nosotros necesitamos plata, ¿cierto? Y aquí ninguno de los tres tiene. Así que nos lo tenemos que ganar. Mejor dicho, me lo tengo que ganar yo. Nos vemos. No me olvides, ¿oís? En eso quedamos a ella. En la cuidada, sí. Fíjate que ahí te dejo, es mi vida. Hasta luego. ¿Te das cuenta, mijita, que sí hay quien se preocupe por vos? ¿Y ahora por qué esa cara de tristeza? ¿Fue que algo te chocó o qué? No, no me chocó nada. No. Pues, Abel es muy querido, ¿cierto? Pero me asusta. Ay, ya se te pasará, mijita. ¡Abelia! ¡Abelia! ¡Vení! ¡Ya voy! Ay, todo el mundo está como a lebre estado, ¿cierto? Bueno, espérame en mi cuarto, pues, que yo no me demoro. ¡Ya regreso! Un día de San Eugenio yendo hasta el parto le conocí Era el torero de Mastronío y el más castizo de Tomatí Iba en caleza pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí Y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí Tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose Y él me dijo así Pisa morena, pisa con cargo Que un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote Que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie A mí me parece que usted se está equivocando, señor Montoya Yo puedo estar muy arrancado y muy fregado en la vida, pues Pero mi hija es mi hija No, no, ¿cómo así, don Leonidas? No, no, no se me confunda Yo lo que le estoy ofreciendo a usted Pues es la manera para que se libre de esa deuda con Rosa Molina, no más Así Qué generosidad, ¿no? No, ya cuenta de qué me ofrece su plata ¿Será que está pensando que le entregue a mi hija o qué? No, pero, pero ¿quién dijo eso, don Leonidas? No, Estrella no tiene nada que ver en esto Además, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a proponer una cosa así? ¿No? ¿Entonces qué, o qué? Pues, usted lo sabe muy bien, don Leonidas Usted también sabe que yo tengo por ahí un pequeño capital Y lo presto a interés, ¿no es cierto? Entonces, pues, con eso es que yo me gano mis centavitos Es para vivir Lo que le quería decir es esto Si esa plata le alcanza Yo con mucho gusto me la puedo prestar así de sencillo Mmm Ah, no, no, eso sí muy distinto, pues Es María Pero antes hagamos una cosa, señor Montoya Tratemos las dos cosas por separado Una cosa es el negocio que usted y yo hagamos aquí Y otra cosa muy distinta, por cierto, es lo que tenga que ver con Estrella, ¿cierto? Claro que sí, don Leonidas A mí nunca se me ha ocurrido mezclar esas dos cosas Ah, bueno, está bien, hombre Entonces, déjeme, yo lo pienso esta noche Que mañana le aviso Lo de la plata, claro, no Porque lo de lo otro, ni hablar No, no, está bien, don Leonidas Por allá lo espero Bueno Bueno, pues, hasta luego Hasta luego A ver, ñoña Pase, pues Bien pueda acomódese aquí, mija Pa' que se coma este bocadito Ah, en el café no Porque es que cuando se alebresta Usted me asusta a los clientes Bueno, yo veré Se queda aquí juiciosita Que yo después regreso, oye Por la venida Ah, hay que saber De finueta, distingida Es perseguida Como la piel Todos tienen No, no, no No, no Cuando la suerte Que es grela Fallando y fallando Te largue parado Cuando esté bien en la vía Sin rumbo Desesperado Cuando no tengas Ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Cuando rajé los tamangos Buscando ese mango Que te haga morfar La indiferencia del mundo Que es sordo y es mudo Recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda Aunque te muerda Un dolor No esperes nunca Una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando estén secas Las pilas De todos los timbres Que vos apretás Buscando un pecho fraterno Para morir abrazado Cuando te dejen tirado Después de sinchar Lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado Se prueban la ropa Que vas a dejar Te acordarás de este otario Que un día cansado Se puso a labrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca Una ayuda Ni una mano Ni un favor Esto va para adelante Eh, Sarita ¿Vas qué estás haciendo aquí? No, yo que quería ver ¿Sí? ¿Te gusta? Sí Vea, ¿y esto sirve para adivinar o qué? Ah, para adivinar Para averiguar Para descubrir Venga por aquí, señorita Siéntese, por favor Todos los secretos se ven aquí Aquí, en los efluvios mágicos Del gran Kathmandú Anda, ¿quieres ver? Ay, sí Ah, ¿cómo te parece? ¿Y cómo lo hacen? No, no, es que los secretos mágicos Del gran Kathmandú Han sido reservados Para las personas Muy pocas personas Que conocemos el secreto Y el que revele eso A alguien que no sea Oficialmente conocido Recibirá una terrible maldición Oíste, Sarita Pero en serio Pues, ¿qué estás haciendo aquí? No queda mal Que te ibas a esconder No, lo que pasa es que Pues, yo le dije a doña Elia Que yo le ayude a conseguir la plata Pues, como la plata era para mí, ¿cierto? Entonces, pues, ella me dijo ¿Dónde podía encontrarlo? Ve, a ver ¿Y en qué le puedo ayudar aquí? ¿En qué puedes ayudar? A ver Sí Yo sí creo que puedes ayudar Ajá Yo no sé en qué anda En todo caso En algo raro Con su amigo De la peluquería ¿Y qué más? Estuvo un rato En la casa de él Luego salió de ahí Con un atado bajo el brazo Creo que Chuchito El que trae el correo Lo fue a llamar Porque de allí Salieron para el café ¿Y quién había en el café? No, es que no se quedó allá Sino que se entró A la parte de atrás Con Adelia Allá donde ella vive Y allí sí Ni modo de vigilarlo ¿Con Adelia? ¿Y entraron? Algo deben estar tramando Esos dos Eso es lo que yo pensé Doña Rosa Por eso Me hice el disimulado Y traté de asomarme Pero habían cerrado la puerta Los oí hablar Pero no distinguía nada Bueno pues Y no habrá manera de Saber si había alguien más con ellos A mí me parece muy raro Que se hayan ido a hablar allá Pero espere Que acabe de contarle Doña Rosa Es que aquí Donde me ve Yo puedo parecerle bruto Pero no señora Ligerito pues Que no tengo todo el día Bueno Allá se demoraron un rato Luego salió Don Abel El marido suyo Y también Adelia Entonces Aproveché para asomarme Y sí señora Había otra persona ¿Qué no adivina? ¿Quién? Pues esa muchachita La que estuvo cantando aquí Esa que llaman Es que Sarita Montiel Ah sí ¿Y qué más? Y le parece poquito Es lo que yo le decía Doña Rosa Es la causante de todo Tiene enredado a Don Abel ¿Usted qué va a saber? Entonces Abel se fue ¿Y dónde está ahora? Ahora está en la peluquería ¿Y sabe una cosa? Allá han puesto un cartel Anunciando un adivino El gran Bueno Yo no sé qué Y eso no es todo ¿Sabe quién apareció Por allá despuesito? No tiene que decírmelo Está bien callo Compilio Prepáreme una bestia Que voy a salir ¿Va a ir a buscarlo? Haga lo que le digo Y no pregunte tanto Sí señora Si ves que no me entra la llave Ay déjame María ¿Dónde va? Ahí está Está allá Es aquí Después de Pablito ese Mira aquí no hay nada ¿Has estado echando cuentos o qué? No Alberto Yo te juro por Diosito santo Que esa caja estaba llena de billetes ¿Será que mi papá sacó la plata? Ah claro Él me dijo esta tarde Que iba a hacer un negocio Si esta es la hora de decirme No 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 Espérate Espérate pues Si me ayudas a colocar la caja Donde estaba Ah pero si la caja no pedes A guardarla tú Además está vacía Bueno señorita Mucho gusto en haberla conocido Y es que las joyas faltan ¿Las joyas? Claro Yo ya no te creo nada muchachita Ay no De verdad Alberto por favor ¿Por qué no me ayudas a buscarla? ¿Sí? Bueno ve y trae Las tienes en tu cuarto No Es que lo que pasa Iberto Es que las joyas no son mías ¿Cierto? Pero es que la dueña No se va a dar cuenta Porque ella nunca las usa ¿A quién la ve con esa carita Tan dulce Tan inocente? Bueno vamos por ellas Vamos Bueno ¿Cómo te paga decir Gran Katmandú? Voy a averiguarle la suerte Señorita A ver Hay como cuatro esperando ahí afuera Esto va a funcionar Pues claro que va a funcionar Pangarita Yo te lo dije Bueno Sarita Vos te colocas detrás mío ¿Oíste? Lo único que tienes que hacer Es pasarme lo que te dije hace rato Atrás Listo Pangarita Que vas el primer paciente Y no te olvides cobrar ¿Oíste? ¿Qué? Despreocupate Gran Katmandú Vengo A que me ayude a encontrar a mi marido Quieto amor Quieta Margarita Quieto amor Quieta Margarita Quieta Margarita Quieta Margarita Quieta Margarita Quieta Margarita